¡Wow! Bien, hagamos otro más. Este es el nivel primaria. El nivel primaria es un niño que se fija así en los detalles, pero no es tan preciso a la hora de marcarlos. Entonces, hagamos como que quiere sacarle una figura, sigue los patrones de lo que está viendo, continúa así, bien así, él se imagina esto porque lo está mirando, mira y dibuja. Mira y dibuja. Copia según lo que ve, a veces detalles que no son importantes, pero los pone. Y a continuación, le hace el ojito, como está acostumbrado a verlo. ¡Ajá! Si lo van viendo, entonces el nivel primaria trata de hacerlo muy bien. ¡Ajá! Busca que sea casi perfecto, según lo que está viendo, te digo. Y va bajando, y lo va creando. Muy bien, con una colita que le sale por atrás. ¡Oh sí! Por de ellos. ¡Nivel primaria! ¡Tarán! ¡Uhú!